El Festival Internacional de Cine Minuto está celebrando 10 años. En esta edición está invitando a reflexionar sobre el tiempo. Me fascina hablar del tema del tiempo. Seguramente muy influenciado por películas de la infancia relacionadas con el tiempo. Bueno, ustedes deben saber cuáles son, las más comerciales, Volver al Futuro. Pero se ha transformado en una de las grandes discusiones relacionadas con el tiempo. Pensar en las dimensiones de la ansiedad, en cómo transcurre el tiempo, si más lento o más rápido que antes. La lógica de estar conectados muy rápidamente con diversas partes del mundo. ¿Nos cambia la dimensión del tiempo aunque no podamos viajar, estar de alguna manera en otros lugares? Bueno, sobre el tiempo, sobre esas reflexiones y las categorías ficción documental y animación. Historias contadas en 60 segundos. Miren si hay que pensar en el tiempo para hablar en 60 segundos. Organiza la Universidad Autónoma Metropolitana Cojimalpa de México y cuenta con el oficio de CLACSO. La inscripción está abierta hasta el domingo 31 de octubre de 2021. Pero, ¿quién mejor para contarnos detalles de todo esto que Carlos Aldania, que es artista visual y documentalista multimedia, especialista en narrativas interactivas y procesos de documentación antropológica, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cojimalpa y coordinador del Festival Internacional de Cine Minuto. Carlos, bienvenido al Info CLACSO y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto estar, Gustavo, con todos y además muy entretenido desde hace rato que estoy pendiente del programa. Y hablando del tiempo, son las 14 horas con 44 en la Ciudad de México. Muy bien, muy bien. Aquí son las 16.44. Nosotros no vamos a hacer una entrevista de Minuto. Vamos a destinarle más Minutos, Carlos, para que nos cuentes con más detalle de qué se trata el Festival Internacional de Cine Minuto. Y me parece fascinante cómo reorganizar las formas de relatar, de contar, digo, y utilizar a favor esas cuestiones de no atención que se supone que hay en determinados sectores de la sociedad. Y utilizar esos minutos para tratar de condensar ideas, relatos, narrativas. ¿Cómo surgió la idea de hacer un Festival Internacional de Cine Minuto? ¿Qué significa relatar de manera tan breve? Mira, es que desde hace rato que estoy yo escuchando todo lo que platican y hay varias cosas que quiero comentar. El Cine Minuto es más viejo que el propio cine. Y ahora, hablar del tiempo no necesariamente es hablar de la historia del cine o de los referentes, sino justo de lo que está sucediendo en este momento en el mundo. El Festival de Cine Minuto se crea a partir de, digamos, nosotros escuchamos a quienes quieren decir algo y lo escuchamos no solamente lo que quieren decir, sino la manera como lo quieren decir. Son narrativas breves. Estamos hablando de redes sociales donde todos nos comunicamos de manera inmediata y de manera breve. Hace 10 años nosotros pensábamos que contar mucho en poco tiempo era una cualidad que iba a estar acrecentando. Y mira, los tiempos en los que estamos. Los tiempos, porque la frase del tiempo, nosotros escuchamos a la gente lo que quiere decir. Anteriormente, en los festivales, lo que hacíamos es poner un tema de algo que ya estaban hablando los jóvenes, como por ejemplo, recuerdo el tema que se llamaba El Mundo que Habitamos, haciendo una reflexión de en dónde estamos, en dónde nos encontramos. Justo después de El Mundo que Habitamos apareció el noveno festival que se llamó Confinamientos y justo después de Confinamientos tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado. Es decir, el tiempo. Decía Octavio Paz que todo es presencia, todos los siglos son este presente. Y con esto de reflexionar lo que está sucediendo, lo que ha pasado en esta pandemia, lo que ha pasado con el confinamiento, lo que queremos que suceda, pues es que el tiempo nos da motivos, pretextos para hablar de esto. El CineMinuto es una pieza perfecta. Son 60 segundos que no te permite dejar inconclusas las historias. Te hace un planteamiento, te cuenta una historia y te da una resolución. Como decía, el CineMinuto es más viejo que el cine, porque lo primero que nació eran películas que duraban aproximadamente ese tiempo. Nunca se le llamó CineMinuto, se le estaba buscando un nombre y de ahí salió el cine. Pero nosotros, digamos, retomamos esto a partir de las tendencias digitales y de que ahora cualquiera con un teléfono celular puede contar una historia. Y eso es lo que estamos promoviendo, o sea, contar en 60 segundos con lo que tienes, con los mínimos elementos. No por ser pequeño es poca la información, pero sí, con los mínimos elementos puedes contar mucho. Carlos, en ese sentido, me encantaría porque sé que nos enviaste bastantes materiales de estos de CineMinuto. Y me encantaría que vayamos viendo a medida que vamos hablando, porque no solamente nos permite reflexionar, sino que la gente que está del otro lado puede identificar claramente de qué se trata el formato y disfrutar en un minuto, en un minuto y poco, una historia. ¿Te parece que veamos el primer material? Entiendo que es En Casa, un material que viene desde Francia. Así es, desde Francia. Véanlo, disfrútenlo y vamos platicando de estos formatos. Me encanta. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Impresionante, Carlos, ¿eh? ¿Cómo se puede condensar en pocos segundos una historia de migrantes, de las cosas no dichas? Me parece muy impresionante, inclusive con lo que no se muestra, nunca se ve la cara de esa chica, ¿no? Claro, que es bien interesante cuando uno habla que viene un cine minuto desde Francia, por ejemplo, podríamos hablar, decir, ¿qué es lo que quieren comunicar? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Cuál es la narrativa que nos van a contar? Y nos cuentan una historia que parece universal, un problema que nos aqueja a muchos países. Hablar de la migración, como me parece sensacional la manera de su narrativa, en donde dice, yo me llamo y ponme una línea en donde puede ser Juan, Luisa, Mario, María, este, vengo de, y pone una línea como diciendo, puede ser México, Argentina, Perú, Honduras, Francia, África. Es decir, es un problema que nos aqueja a todos y engloba exactamente como no dando esta cara, pero al mismo tiempo dándole la cara a todos. En 60 segundos nosotros podemos hablar profundamente de todo lo que pasó. Yo siempre he pensado que estos 60 segundos nos dejan pensando incluso meses. Por eso digo que es una pieza perfecta. No se piensa, no es como tengo un cortometraje, lo voy a recortar y lo voy a poner en 60 segundos. El cine minuto se piensa así, se piensa, ¿cómo lo cuento en 60 segundos? Y no tengo tiempo que perder para distraernos, no puedo poner 20 personajes, no puedo poner 13 escenarios. Tengo que narrar con los mínimos elementos y tengo que decir lo que quiero decir. Eso es lo importante de los cine minutos. Carlos, evidentemente el fin, voy a hacer una comparativa, no intenta ser odiosa, sino intenta hacer una comparativa para tratar de entender las diferencias. El fin de cada uno de estos formatos es diferente, pero digo, ¿qué cercanía con las publicidades puede tener esta forma de relato muy breve, en la cual en muchas publicidades se cuentan pequeñas historias? Evidentemente en la publicidad en muchos casos hay una intención de vender algo o de generar por lo menos un impacto con generar un efecto. Pero, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes? Más allá que pueda parecer como medio absurdo, pero me parece que tiene algunas similitudes, ¿no? Claro. Bueno, los comunicólogos y siendo de una tradición en mi universidad, digamos, yo trabajo en la carrera de ciencias de la comunicación y hay otras universidades que se preparan justamente para lanzar narrativas breves, para lanzar narrativas, proyectos, mensajes precisos en poco tiempo. Al principio yo pensaba que esto era un entrenamiento, que les podía funcionar, pero después me di cuenta que realmente estaban muy distanciados. Es decir, si hay gente que es capaz de narrar en pocos segundos, digamos que se entrena para hacer eso, pero quienes están habituados, quienes se meten al Festival de Cine Minuto, no necesariamente son estos estudiantes de ciencias de la comunicación, sino digamos que los formatos son parecidos en cuestión de tiempo, pero es lo único que los compara. Porque lo que dices cuando uno, digamos, tienes un mensaje que te han dado y que tú tienes que traducir en el otro, tú eres propietario de todo el mensaje. Es decir, tú tienes algo que quieres decir y lo vas contando de diferente manera. Debo decirle que aunque este es un festival universitario, a mí me gusta mucho saber que no impacta directamente a las universidades ni a los jóvenes universitarios, sino a aquellos que les gusta el cine, que les gustaría hacer cine y que tiene la posibilidad en el Cine Minuto de contar una historia, porque cualquiera puede participar en el festival. Nuestra convocatoria no la lanzamos a escuelas de cine ni ciencias de la comunicación. Este ejercicio ni siquiera viene de una universidad como todos los que seleccionamos el día de hoy. Viene de gente que quiere contar una historia. Entonces, en ese sentido, se dista mucho de la academia, se dista mucho de este entrenamiento hacia la publicidad y lo ponemos en otro espacio que a mí me parece formidable. Te platico, por ejemplo, tenemos 10 años de hacer historias en 60 segundos y esto implica casi mil cine minutos en nuestra minuteca. Mil cine minutos que hemos visto, revisto y que sigo viendo y me sigue tocando fibras sensibles. Y en estos tengo tantas historias, hay tantas historias contadas ahí. Por ejemplo, recuerdo mucho una persona, una señora que vivía en una comunidad rural que la iban a desalojar, sacó su teléfono celular y grabó lo que estaba sucediendo. Hizo un cine minuto por un lado, pero por otro lado tenía un documento que le ayudaba a confirmar que lo que estaba sucediendo era ilegal. Entonces, ese es el otro ámbito, el ámbito social, el ámbito público humano que nosotros encontramos dentro de los cine minutos que estamos viendo. Carlos, recuerdo inclusive experiencias también utilizando el cine minuto en Uruguay para el trabajo con niños y niñas y adolescentes para reflejar lo que sucede en sus comunidades. Pero te propongo que veamos otro de los films de cine minuto, Telares Sonoros. Entiendo que viene desde México. Exactamente. Vamos a ver Telares Sonoros. Antropología pura. A ver. Quisiera ser algodón para estar entre tus manos Deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero Que me pintes de colores para decorar tus flores Y luego como un telar abrazarme a tu cintura Y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura Y ahí quedarme dormido disfrutando de tu porque toozco Carlos, increíble esas tejedoras y esta revelación de esa musicalidad que se arma con cada uno de esos telares exactamente, viste por ejemplo cómo podemos hacer una pieza con los mínimos elementos pero con la gran mirada y con la digamos la gran intención de contar una historia de narrar, de visibilizar hay historias de todo tipo por eso te decía tú mismo cuando me lo planteabas el ámbito de la publicidad y el ámbito de los productos está por un lado pero el ámbito humano, social el contar algo sin una finalidad económica, sino por el hecho de contar por el hecho de ver en este caso la belleza de los colores y los sonidos que fueron encontrando aquí estos jóvenes Entiendo que la inscripción está abierta hasta el 31 de octubre de 2021 o sea, faltan 11 días hay que apurarse aunque sea Cine Minuto entiendo que lleve una realización una producción digo, ¿quiénes pueden participar? entiendo que es una convocatoria abierta en general Muy bien mira, la Universidad Autónoma Metropolitana de la cual soy profesor tiene su lema es la casa abierta al tiempo y en este lema nosotros pues decimos ¿quiénes se pueden inscribir? la casa está abierta la inscripción es para todos la inscripción es para quien sea puede meter varios Cine Minutos no tiene costo inscribirse porque nuestra intención es escuchar digamos que nuestro festival es un concurso porque tiene premios en realidad queremos que sea una fiesta y a nosotros nos funciona mucho porque dentro de cada Cine Minuto encontramos es una especie de sensor sabemos lo que está pensando la gente sabemos lo que están diciendo es otra manera de gritar es otra manera de comunicarse y por eso se nos hace muy importante yo casi que les estoy diciendo necesitamos escucharlos queremos escucharlos debo decir que anteriormente nosotros teníamos una participación latinoamericana importante pero a partir de que Claxo nos invitó de que hicimos este vínculo ahora tenemos mucha participación yo he estado revisando ya lo que llegó Colombia Argentina Perú Cuba Honduras están presentes en el festival de una manera bastante bastante importante eso me da muchísimo gusto porque sé que va a ser muy diverso como este programa que desde que lo estoy viendo estoy muy entretenido así espero que sea el festival tienen tiempo o sea 15 días un poquito menos pero aún hay tiempo recuerden que el tiempo es importante y nos queda tiempo para contar algo tomemos los pretextos que tengamos para decir algo y ahí está abierta la convocatoria me encanta Carlos y entiendo que hay en cineminuto.cua.uan.mx barra convocatoria me encantaría después que lo veamos ahí en el Zócalo así y lo compartamos por las redes sociales ahí igualmente están compartiendo ya por las redes de Claxor Festival Internacional de Cine Minuto pero ahí está esa dirección pueden entrar está la convocatoria si hay premios Carlos nos incentivaba con su discurso a participar a transformar esto en una fiesta de esos relatos que permiten revelar lo que sucede en los territorios en cada uno de los lugares pero Carlos nos queda un cineminuto para que compartamos nos quisieron enterrar entiendo que también es de México sí y este todos todos en Latinoamérica sabremos que existen 43 estudiantes que están desaparecidos desde hace muchos años y no se sabe qué pasó teorías y teorías entonces nos quisieron enterrar me parece que el mensaje es contundente es duro pero es claro veámoslo y no se sabe que en fin Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.